Venimos a compartir lo que nosotros tenemos, nosotros somos médicos, somos profesionales de la salud y lo que pensamos es que es un pueblo necesitado, que necesita ayuda y nosotros se la queremos brindar de esta forma. Yo creo que cada cual ofrece lo que lleva por dentro y yo creo que lo que nosotros llevamos por dentro es amor y solidaridad y humanismo para el pueblo de Italia.